Un padre haría lo que fuera por su hijo. Esto es lo que hizo He Xihua, un empresario chino de 35 años que compró un equipo de segunda división para que él y su hijo disputaran partidos oficiales. Y es que uno de los mayores pesares en la vida de este hombre es que nunca pudo participar en competiciones oficiales como jugador. Sin embargo, el dinero le dio la oportunidad de cumplir su sueño. Se convirtió en el principal accionista del club y ordenó al entrenador que lo incluyera como titular en el equipo. Además, le pareció buena idea que su hijo, que pesa más de 120 kilos, también tuviera un hueco en el once titular. Se trata del Cibo Kuhu Football Club, el colista de la segunda división china. Al parecer, en su pasado como futbolista, Xihua intentó jugar profesionalmente con este equipo. Por eso, no es de extrañar que el propietario del club se haya reservado el número 10 en su camiseta y se coloque como delantero centro. El joven empresario debutó como delantero titular a principios de mayo, y en el siguiente partido presionó al entrenador para que también incluyera a su hijo en la delineación titular. La decisión no habría llamado mucho la atención si su hijo tuviera las habilidades de un futbolista profesional, pero este no es el caso. La información que hemos recibido por parte de la Liga es que su hijo pesa más de 120 kilos. Más allá de que esa condición física no es la estándar en el mundo del fútbol, el joven es malísimo jugando. A pesar de tener escaso o nulo recorrido, es lo que en el fútbol inglés se conoce como un box-to-box, es decir, que abarca todo el campo, pero de lo gordo que está. A pesar de ello, es el encargado de lanzar todas las acciones a balón parado, como tiene que ser. Se trata de un jugador pasivo que destaca en la destrucción de juego, tanto del equipo contrario como de su propio equipo. Es malo en el primer pase y en el segundo, lento en el juego de pies y vago. En estas imágenes podemos ver su escaso despliegue físico, su nula visión de juego y capacidad de reacción lo convierten en el jugador que ningún equipo desearía poseer. No sabemos si Florentino se habrá fijado en el chaval, pero lo que sí sabemos es el insulto que tendría reservado para él, aunque preferimos no decirlo. La comunidad en internet se ha dividido en torno a la decisión del millonario chino para utilizar el club como trampolín para él y su hijo. Algunos destacan su ambición, mientras otros lo ven como una falta de respeto hacia el deporte y una humillación hacia el resto del equipo. Para mí, sin duda, es el puto amo. Deja tus comentarios debajo del vídeo, si te ha gustado dale a like y compártelo. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!